Como parte de las negociaciones para buscar una solución a la venta de los 27.000 quintales de maíz de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, era trasladar el producto a las bodegas del Consejo Nacional de Producción para evitar la afectación de alguna plaga. Así lo indicó el viceministro de Agricultura, Felipe Arguedas. Por 7.000 quintales que se podrían almacenar, les cobrarían un millón de colones. Esto lo consideran como injusto, pues los productores afirman que si es una institución pública y los quieren ayudar, no deberían cobrarles. Así de contundente fue Alexis Céspedes, presidente de la Asociación de Productores de Concepción de Pilas. El CNP nos hizo una oferta en conjunto con el ministro, y ahí es donde qué tipo de negociación o qué poder de negociación tiene el viceministro de Agricultura en este país. ¿Cómo puede ser posible que si los hilos del CNP pertenecen al CNP y se supone que es una entidad que está para proteger al productor, nosotros vamos a tener que pagar un millón de colones por guardar 7.000 quintales en un mes? Afirma que esa no es una solución, y más bien están sacando recursos sin tener asegurada la venta. Eso no es ninguna ayuda. ¿Qué solución tenemos nosotros con meter el maíz a los hilos del CNP pagando esa cantidad de plata? Ahí, sin saber si el maíz se va a vender, si va a ser un mes, dos meses, o lo que sea, nosotros no podemos hacer eso. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte. ¿Por qué? Porque trata de que el maíz no lo quieren comprar. Al final de cuentas los precios son ridículos, y tenemos que pagar una cantidad de millones por únicamente utilizar los hilos del CNP. ¿Dónde está la negociación? ¿Dónde está el apoyo que el ministro y el viceministro quieren hacerle al productor? A mí me parece que eso es una vergüenza, es una burla para las organizaciones. Precisó que en la cosecha anterior lo cancelaron y también alquilaron las bodegas. Ya en algún momento lo hicimos, de pagar esa cantidad. La cosecha anterior nos tocó que pagar esa cantidad. ¿Y qué es lo que sucede? Al final de cuentas el que tiene que terminar pagando, esos son los productores de maíz de este país. Don Alexis, pero el asunto es que estamos hablando de 7 mil quintales y ustedes tienen 27 mil, ¿verdad? ¿Qué se hace con los otros 20 mil? Correcto. Estamos hablando, yo saqué las cuentas por la parte que tenía nuestra organización, y lo valoramos a lo interno de la organización, si era rentable pagar ese millón de colones del primer mes por la cantidad de maíz que tenemos nosotros en bodega. Entonces, si eso lo multiplicamos y lo dividimos, ¿cuántos millones se quiere echar el CNP? El dirigente indicó que no entiende por qué les cobran. ¿Por qué ya que se han jalado la torta, que se han jalado, por qué no dicen, bueno, vamos a cederle lucidos del CNP sin cobrarles para que almacenen el maíz y no se dañe con la plaga mientras terminamos la negociación? Pero eso no lo hacen, porque ellos no están dispuestos a apoyarnos. Nos dieron otra oferta y nos pasaron una solución de planta terra, que también pertenece al CNP. ¿Qué hacemos nosotros con pasar esa planta terra al sur? Nosotros, el producto de nosotros, tiene que ir saliendo hacia la capital, hacia donde están las industrias. No tenemos que esconderlo, ¿por qué? Porque, a final de cuentas, eso nos encarece en transporte y demás. Nosotros tenemos que ir sacando nuestro producto hacia afuera. Para esta mañana se esperaba que los productores de grano se manifestaran. Sin embargo, anoche, tras estar reunidos, tomaron la decisión de desistir del movimiento por el momento. Ellos tienen en bodega 27.000 quintales de producto y están preocupados porque no logran la comercialización. Esto está afectando a unas 1.800 personas, quienes dependen de esta actividad.